Los actuales automóviles, para llegar a lo que son hoy, durante décadas han sufrido modificaciones, de lo rústico a lo sofisticado. Los autos siempre cambian, aunque en su mayoría siempre consisten en un habitáculo con protección, llantas y algún tipo de motor. Sin embargo, hace 108 años, cuando los automóviles comenzaban a dar sus primeros pasos, apareció la extraña pieza de metal que se puede ver en la imagen. Hoy en día la mayoría de los autos han modificado apenas su concepto. Podríamos decir que fue uno de los primeros sistemas antirrobo y que aún hoy en la actualidad sigue cumpliendo, entre otras, esa función primordial. Era 1908 cuando el modelo T de Henry Ford cambió lo que el mundo entero conocía como automóvil. La cadena de producción y su motor de combustión interna cambiaron la forma en que las empresas obtendrían beneficios de la venta de coches. Justo en ese auto se incluyó por primera vez una pieza de metal. Su función, echar a andar el coche. Se puede decir que esta fue la primera llave de auto en la historia. Extraña, pero con la misma función que la de la mayoría de los coches en la actualidad. Obviamente se sabe que algunos autos cuentan con botón de encendido, sistemas de encendido sin llave o incluso llaves con formas peculiares que rompen la norma. Un elemento que tiene más de 100 años y que aún hoy seguimos utilizando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!